Listo, 1, 2, 1, 2, 3 En la sombra de tu alma tropezó mi corazón Se alejaban las tristezas, se llenó cada rincón Y tus manos me recorren como la primera vez Me estremezco recordando cada paso junto a ti Si nos llega la vejez, que sea mirando tus ojos Y sentados frente al mar Escapemos de este mundo Si se para el reloj Que sea tomando una foto De este lindo atardecer Que retrata tu sonrisa Me despierto y te digo Cuanto te voy a extrañar Cuando el tiempo nos detenga Y tengamos que partir Pero ahora te recuerdo Cuanto me haces sonreír Me estremezco recordando cada paso junto a ti Si nos llega la vejez, que sea mirando tus ojos Y sentados frente al mar Escapemos de este mundo Si se para el reloj Que sea tomando una foto De este lindo atardecer Que retrata tu sonrisa Si se para el reloj Que sea tomando una foto Mandó una foto